Cinco arriba, siempre todos juntos Cinco a un lado, sea muy divertido Cinco abajo, hagamos una fiesta Cinco adelante, vamos todos ¡Hey! 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 Contemos, uno, dos, tres, cuatro, ¡high five! Uno, dos, tres, cuatro, ¡high five! Uno, dos, tres, cuatro, ¡high five! ¡Ah! ¡Todos aquí nos divertiremos! ¡High five! ¡Sí! 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 Me sueñas a mí, piensas también Solo hay que imaginarse Y yo seré tu genio siempre Y magia voy a hacer Mi nombre dirás Secreto será Un juego místico haré Y vas a pedir Tres deseos Que te consagré Tus ojos ven a cerrar Tus ojos ven a cerrar Con tus manos volar Volar, volar, volar Si pides Tres deseos Ven a elegir Tres deseos Uno, dos, tres Tres deseos Tú me das Tú me das uno a mí Tres deseos Son para ti Tres deseos Tres deseos Tres deseos Tres deseos Tres deseos Tú me das uno a mí Tres deseos Tres deseos Son para ti ¡Ves a ser! ¡Ves a ser! ¡Hola! Soy Sean ¡Hola! Soy Carla ¡Hola! Soy Cortis ¡Hola! Soy Kimi ¡Hola! Soy Jen ¡Y juntos somos Hi-Fi! ¡Hola, Chimi! ¿Cómo estás? ¡Uf! ¡Hola! Tengo mucho calor Desearía poder ir a la playa ¡Oh! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Ahora? ¡No puedo! Estoy en mi caja ¡Oh! Bueno, ¿y qué tal esto? Cierra los ojos e imagina dónde te gustaría estar ¿Cómo una fantasía? ¡Sí! ¡Una fantasía! Quien seas tú no importará Un nuevo mundo descubrirás Vas a soñar e imaginar Ir a cualquier lugar Siendo quien quieres ser Hacer algo especial Es lo que yo haré ¡Gen! 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 Soñemos que viajamos hasta la playa ¡Oh! ¡Wow, Chimi! Estoy viendo las olas romper en la arena ¡Swish! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Y mira! Son conchas y una estrella de mar ¡Estrella de mar! ¡Qué colorida! ¡Oh! ¡Y mira! ¡Hay algas! ¡Como pelo de algas, Chimi! ¡Sí! ¡Como una sirena! Hagamos un castillo de arena Suena divertido Y mira qué grande está quedando ¡Oh, no, Chen! ¡Viene una enorme ola! ¡Oh, no! ¡El agua se llevó mi castillo de arena! Hagamos otro Buena idea, Chimi ¿Sí? Quien seas tú no importará Un nuevo mundo descubrirás Vas a soñar e imaginar Ir a cualquier lugar Siendo quien quieres ser Hacer algo especial Es lo que yo haré ¡Oh! ¡Hemos vuelto a casa, Chimi! ¡Sí! Fue una hermosa fantasía 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 Jen, ¿no crees que es divertido Unir dos sílabas Para crear una sola gran palabra? Como fantasía Tienes razón Son dos sílabas Fanta y sira Ajá Y dos palabras Estrella y mar Estrella y mar ¡Oh! ¡Estrella de mar! Vimos muchas de ellas E hicimos castillos de arena ¡Oh! ¡Es verdad! Castillo y arena Sí Y aquí hay otra Alga y marina Alga y marina ¡Oh! ¡Algas marinas! ¡Como nuestro cabello! Sí ¿Y sabes qué? Mi fantasía fue tan real Que aún siento las algas En mi cabeza ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ahh!